Hola chicos y chicas de youtube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre como quitar el input delay en consolas Y si, después de mucho tiempo regresamos a apoyar un poquito a las personas las cuales son de consola Les voy a enseñar unos cuantos métodos los cuales creo que les van a ayudar muchísimo en cuanto a FPS, input delay e incluso van a notar una mejoría del rendimiento Así es que quédate pero antes de decirles que si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like, activa la campanita y sin más ahora si los dejo continuamos con el video Antes que nada quiero que me dejes aquí abajo para futuros videos de que consola eres, si eres una persona de consola de Switch pues déjamelo por aquí por abajo Si eres una persona que juega en Xbox o en PS4, PS5 o lo que sea déjamelo aquí abajo para saberlo en futuros videos y tomarlos en cuenta Pero ahora bien les voy a estar mostrando gameplay de fondo mientras les muestro las imágenes debido a que yo no tengo exactamente todas las consolas Entonces les voy a mostrar imágenes de que es lo que deben de hacer y a donde se deben de dirigir Ahora vamos a dirigirnos con las personas de Xbox que si ustedes quieren ir directamente situadas de PS4, PS5 o demás Pues solamente vayan y aquí abajo les va a estar apareciendo exactamente el minuto del cual ustedes deben de ir Pero primero vamos a comenzar con las personas que sean de Xbox Para las personas que sean de Xbox lo que vamos a hacer es primero que nada cambiar la resolución de su pantalla Muchísimas de nosotros las personas que jugamos en pantallas las cuales no tenemos monitor O en caso de que tengan monitor pues déjalo así tal cual, los monitores ya están hechos para esto O busca en caso de que tenga alguna dinámica de modo de juego Pero en caso de que tú juegues en una televisión pues solamente cambia en las configuraciones al modo de juego Esto te va a ayudar y te va a implementar cierto rendimiento que para ello está especializado su pantalla Créanme que realmente es tal vez una tontería que ustedes me digan Ok, nada más entré para ver esta mensada Sí, tranquilos Es algo que realmente muchísimas de las personas no tiene y créanme que les beneficia muchísimo Ahora sí, una vez ustedes ya hayan cambiado esto, ahora nos vamos a dirigir a el apartado de configuraciones de nuestro Xbox Una vez estemos en las configuraciones debemos de buscar el apartado de TV y opciones de pantalla Y después les debería aparecer algo como esto Y una vez a ustedes les aparezca algo así, ustedes deben de dirigirse a donde dice pantalla Donde dice pantalla vemos que tenemos ahí 180p y 720p Ustedes deben de buscar la resolución más baja que les permita poner tu Xbox ahí en ese momento Esto debido a que mientras menos tengas la calidad del Xbox va a hacer que tengas muchísimo mejor rendimiento Esto es por temas simple y sencillamente de rendimiento Créanme que si ustedes tienen hasta la calidad 480p va a hacer muchísimo pero muchísimo el cambio de rendimiento que van a notar Pero quiero decirles algo Obviamente ustedes no lo pongan en 480p porque se va a ver súper feo Déjenlo en un 720p el cual es una buena calidad la cual se pueden tener Y les va a beneficiar muchísimo a la hora en la que ustedes estén jugando y pues prácticamente haciendo cualquier cosa El segundo paso lo que ustedes deben de hacer es simple y sencillamente conectar el mando a vía cable Esto para que ustedes tengan el menor input delay posible y que ustedes puedan jugar de la mejor manera Esto háganlo cada vez que ustedes quieran jugar que de la manera más óptima, de lo más rápido y que se note muchísimo la diferencia Y después de esto solamente para ya optimizarlo de la manera completa y que ustedes tengan el mejor internet también posible Que dentro de todo esto les vaya a bajar también el input delay Les recomiendo que cambien el DNS de su consola Esto pues aquí les voy a estar dejando imágenes de cómo deben de hacerlo Una vez ustedes las cambien y tengan ya pues todo establecido de cómo cambiar el DNS Van a ustedes también conectar el internet por vía cable si aún no lo tienen vinculado por vía cable Esto para que el internet les funcione de la mejor manera y les haga pues un poquito de ayuda a las personas que jueguen Pues esto les va a optimizar el ping, les va a optimizar pues el método de juego y les va a optimizar todo Aquí les dejo una de las mejores servidores de DNS los cuales ustedes pueden conectar Aquí mi recomendación es siempre utilizar el de Google primero pero ustedes vayan checando de uno por uno A ver cuál les funciona mejor porque todo va a depender de dónde ustedes estén ubicados De qué servidores de internet tengan, de sus proveedores y demás Y es que ustedes vayan probando, los mejores casi por lo regular siguen siendo los de Google Pero ustedes vayan viendo qué opciones más tienen Para las personas las cuales sean de Playstation ya sea 4 o 5 o demás Aquí les voy a traer las recomendaciones para quitar el input delay Lo primero que vamos a hacer es verificar que ustedes estén en modo de juego en su pantalla O en su monitor en lo que tengan en este momento Ustedes una vez chequen que esté en modo pantalla Créanme que eso les va a beneficiar y les va a ayudar muchísimo Vean el modo de juego y seleccionenlo Porque muchísimos de nosotros los cuales jugamos no tenemos el modo de juego activado Y créanme que eso optimiza muchísimo pero muchísimo El rendimiento de su propio monitor y su propia televisión Después de esto lo que vamos a hacer es cambiar la resolución nativa de nuestro Playstation Lo que vamos a hacer es dirigirnos a las configuraciones Y en las configuraciones vamos a cambiar la resolución La resolución obviamente no queremos nosotros tenerla a 4K, a 1080 Esto obviamente visualmente va a ser muchísimo mejor Pero créanme que las personas que ustedes quieran jugar y sacar más rendimiento No van a necesitar eso Porque obviamente mientras más rendimiento ocupes vas a sacrificar la forma visual Yo les recomiendo que lo dejen en 720p debido a que esto es algo bajo Sí, pero es de lo mejor que ustedes pueden tener para sacarle el máximo provecho a su consola Créanme que una vez ustedes hagan esto no se van a arrepentir y lo van a dejar así tal cual Después de esto ustedes lo que van a hacer es dirigirse también a las configuraciones Y en las configuraciones van a seguir la ruta Y ustedes me van a decir ¿Cuál ruta? Pues van a dirigirse a las configuraciones, después a dispositivos, después van a dirigirse a métodos de comunicación Y una vez en métodos de comunicación debemos de seleccionar la ubicación La cual dice que usa USB cable Esto debido a que el control lo vamos a tener conectado a cable dentro de nuestro Playstation Esto para tener el menor Input Delay que se pueda generar con el Bluetooth o con todo esto que nosotros utilizamos Si nosotros utilizamos la vía cable de nuestro control Créanme que les va a ayudar y les va a beneficiar de una manera excelente y casi casi perfecta Así es que una vez ustedes pongan esto les va a quitar un poquito más el Input Delay Y es por así decirlo como tener un cierto antimicro Como punto extra que esto se me olvidó decir directamente aquí en esta parte Pero quiero decirles que para ustedes también los de PS4 y PS5 deberían cambiar su DNS La ruta que deben de seguir pues aquí ya la están viendo en pantalla Que es lo que deben de hacer y como lo deben de seguir Aquí también les voy a estar dejando una tabla de cuáles son los mejores DNS que se pueden poner Esto va a depender directamente de su región, de los servidores, de su proveedor de internet y demás Así es que ustedes busquen cuál es el mejor Mi recomendación siempre para todos los servidores de Google Ya que es donde hay más servidores y casi casi siempre es de los mejores Así es que ustedes traten de utilizar este Y pues ahora sí ustedes fíjense cuál es el mejor para cada uno de ustedes Y sin más ahora sí ya solamente quería darles este apartado Continúen ustedes viendo el video Bien una recomendación ya para ambos Esto va a ser un poquito más en general para todos los cuales tengan Playstation y Xbox Ustedes traten de simple y sencillamente poner fondos de pantalla los cuales sean fondos inertes Sean fondos los cuales no tengan que cargar muchos recursos por lo que no deben de ser fondos con movimiento Deben de tratar de que sean fondos sencillos, tranquilos, los cuales no consuman mucho rendimiento De ahí ustedes cada vez que inician cualquier juego traten de solamente iniciar el juego sin ninguna otra aplicación Esto para que ustedes tengan el máximo rendimiento y solamente se centre en ese juego en el cual están jugando Y también solamente como recomendación les digo que al momento en el que ustedes estén jugando Pues solamente traten de no estresar mucho su consola Esto porque si ustedes lo van haciendo así de que estresen mucho, que tengan muchas cosas abiertas Pues obviamente no les va a permitir tener el máximo rendimiento Y también como consejo les digo que les hagan limpiezas Esto es porque muchísimas de las personas han dicho como Oye, tal vez mi Xbox, mi Playstation va de una peor manera que cuando lo compré Ya lo tengo desde hace 1, 2, 3 años o más Y pues realmente hasta ahorita se me está bajando mucho el rendimiento ¿Esto por qué será? ¿Esto a qué se debe? Muy fácil, si tú no le has hecho ningún tipo de servicio ni nada Pues nunca le has limpiado ni siquiera el polvo que se mete dentro de los ventiladores De sus fuentes de refrigeración Y esto créanme que es de la manera más dañina Es prácticamente matar su rendimiento, sus componentes y pues prácticamente su consola en general Así es que ustedes ya como último paso les recomendaría Que si ustedes no saben cómo, llévenlo con un técnico Pero es muy fácil solamente venir, agarrar su consola, taparla y una vez ustedes la destapen Solamente con cierto instrumento el cual eche aire El cual yo les recomiendo que sea el aire comprimido con el cual todos utilizan para limpiar las PCs Limpien solamente los ventiladores y estos tipos de temas y circuitos Los cuales estén muy empolvados y los cuales si necesiten esta cierta cambio También cabe recalcar que muy probablemente también una cosa que les ayudaría muchísimo Sería cambiar la pasta térmica de su disipador Pero esto créanme ustedes no lo hagan Si no saben, si no son expertos no lo hagan Necesitarían llevarlo con cierta persona a la cual si sepa hacer estos procesos Porque es algo muy delicado Pero ustedes lo que pueden hacer es simplemente limpiarlo del polvo Y ver que tal les funciona con todos los pasos anteriores Y sin más, espero que les haya gustado muchísimo este video Si así compártelo, suscríbete, deja tu like Y también déjenme saber aquí abajo en los comentarios Si quieren saber y ver más videos sobre cómo obtener mejores recursos y mejor rendimiento con las consolas Obviamente si ustedes quieren algún cierto video de no sé Tal vez hay que encuentre algún tipo de antimicro para las personas que juegan en control o en mando Y también no sé si ustedes quieren que busque algunas aplicaciones Las cuales ustedes puedan descargar directamente en su Playstation y en su Xbox Para que ustedes puedan tener un mejor rendimiento Pues también déjenmelo por aquí por abajo Que se les ocurre, que quieren que haga para todos ustedes Y ya, sin más, ahora sí me despido Espero que les haya gustado muchísimo este video Nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!